hola a todos bienvenidos a mi canal la cocina de barro mi nombre es Leti el día de hoy les voy a enseñar a preparar una riquísima carne de cerdo en salsa verde con verdolagas ven acompáñenme y preparemos esta receta juntos los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son un kilo de carne de cerdo un kilo de verdolagas un trozo de cebolla un diente de ajo sal la necesaria un kilo de tomate y cinco chiles verdes vamos a poner a hervir nuestra carne yo ya tengo aquí una cazuela con un poquito de agua agregamos la carne vamos a agregarle un poquito de sal y un trozo de cebolla recuerden que siempre que ponemos a cocinar carne tiene que ser el agua hasta que la tape ahora vamos a poner nuestros tomates y los chiles aquí en una cacerola que yo ya tengo con agua listo y vamos a poner nuestras verdolagas yo ya tengo aquí mis verdolagas perfectamente lavadas voy a enseñarles a limpiar si usted las compra en el supermercado están limpias pero aquí no las venden así en mi pueblo entonces vamos a irle quitando porque el tallo es muy grueso vamos a quitar estas partecitas y esto ya no lo vamos a hervir y lo vamos a lavar varias veces porque las verdolagas tienen mucha tierra si un día usted come verdolagas y le rechinan los dientes es porque no estaban perfectamente lavadas ahora sí vamos a poner estas que yo ya las tengo listas a una cacerola voy a agregar un poquito de sal y agregamos y las vamos a tapar listo las dejamos unos minutos y venimos a revisar ya pasaron 20 minutos mis verdolagas ya están listas vamos a apagar y les vamos a llevar a escurrir el agua en lo que se sigue cocinando nuestra carne mis tomates ya estuvieron los apague les escurrí el agua vamos a molerlos vamos a dar vamos a pedir cuidado Voy a agregar un trozo de cebolla, un diente de ajo, agua limpia y molemos perfectamente. Apagamos y vamos a pasarla por un colador. Voy a agregar un trozo de cebolla. Ponemos un poquito de agua para enjuagar nuestro vaso. Listo, reservamos en lo que se sigue cocinando la carne. Ya casi está nuestra carne, vamos a esperar a que se le consuma el agua. Mientras tanto vamos a retirar la cebolla y esperamos a que ya no tenga agua para poder agregar el aceite. Ya se consumió el agua es momento de agregar un poquito de aceite porque la vamos a dorar. Agregamos un trozo de cebolla. Y la vamos a mover. Este procedimiento hace que su carne sepa muy rica. Además es una comida muy sencilla pero muy nutritiva, les va a gustar. Y ya saben siempre recomiendo que cocinen en barro, sabe muy rica la comida. Ojalá que muchas de ustedes ya se hayan comprado su cazuela y la hayan curado primero. Si no saben cómo curar su cazuela, acá arriba les dejo el video de cómo curar la cazuela y hacer un riquísimo atole de masa. Miren qué bonito color va agarrando esta carne. Ya está nuestra carne, miren qué bonita quedó, doradita. Si ven esto que está quemadito en la cazuela, esto le va a dar un sabor exquisito ahorita que pongamos la salsa. Vamos a agregar nuestro chile que ya molimos. Agregamos una pizquita de sal. Vamos a dejar que empiece a hervir. Y rectificamos de sal y de agua. A partir de que empezó a hervir pasaron 10 minutos. Ya rectifique de agua y de sal. Miren qué bonito quedó. Es momento de agregar las verdolagas. Movemos. Y vamos a dejar hervir por 3 minutos y apagamos. Es importante ponerlas hasta el final. Si las ponemos antes nos va a dar una textura a la salsa que no nos va a gustar. Entonces al final 3 minutos apagamos y servimos. Quedó lista nuestra comida. Es momento de probar. Yo ya me serví aquí. Lo veo. Mmm. Deliciosísimo. Las verdolagas súper bien cocidas. El chile perfecto. Ojalá se animen a prepararla y les guste mucho esta receta. En el vídeo final les dejo una receta de carne de puerco con champiñones. Ojalá les guste y la preparen. Yo me despido de ustedes pero nos vemos en otro vídeo aquí en la cocina de barrio. Adiós.